Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, espero se encuentren bien. Aquí andamos, miren, andamos cocinando. Vamos a hacer para la comida unos tamalitos. Nada más que aquí ando volteando los tomates para hacer el chilito. Ahorita ya estoy esperando a mi suegra que va a traer la masa. Pues miren, aquí ya tengo los tomatitos, que esos ya están listos. Ahorita ya les voy a apagar porque ya están. De este lado ya también ya cocin los chilitos para el molito de los de carne. Aquí en este lado ya cocin la carne y ahorita la saqué, la puse a enfriar y aquí ya la estoy empezando a deshebrar. Acá de este lado ya tengo los frijoles listos, porque también vamos a hacer tamalitos de, van a ser, vamos a ser poquitos. Nada más van a ser 20 de frijolitos, 20 de carne y van a ser 20 de chicharrón prensado. Nada más que mi suegra pues ahorita se fue a traerle el chicharrón y la masa para ya empezar a amasar. Y ya, pues ya teniendo eso, ya la masita ya amasadita y todo, ya no más se envuelven y rápido están. Acá de este lado también ya tengo la de esta, la vaporera, ya lavadita y todo, ya nada más para que venga y le echo la agüita ya para que empiece a calentar. Pero ya todo es cuestión de que llegue mi suegra. Yo ahorita pues mientras viene voy a seguir aquí, este, deshebrando la carne y ahorita le sigo grabando. Bueno pues ya ahorita ya terminé de deshebrar la carne, ya este, ahorita ya voy a hacer el chirito de tomate, miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ahora si miren aquí quedo ya bien rico el chirito de tomate. Para acompañar los chiritos de tomate. Para acompañar los tamalitos. Ahorita ya voy a amoler los chiritos estos para el moler rojo, para los tamales de carne. ¡Suscríbete al canal! 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 ahorita y pues bien ahorita ya acabé de picar el chicharrón miren ahorita ya lo tengo listo ahorita ya terminé de amasar la masa ya nada más mi suegra me está ayudando a untar para hacer los tamalitos ahorita está haciendo los de frijolitos aquí les voy a mostrar para que vean como se hacen miren ahorita ya lleva todos esos ahí ahí en esta parte ahí están los frijoles aquí está ya la masa lista miren se los voy a poner cerquitas para que vean y ahorita ya le ponen los frijoles yo creo que se les hace raro pero esos tamalitos quedan bien buenos a veces saben mejor que los de carne a nosotros nos gustan mucho cada que hacemos de frijoles quedan bien ricos y se les puede poner queso nada más que ahorita pues como no teníamos pues así lo estamos haciendo de puros frijolitos pero también llevan queso miren así para que vean ahorita voy a levantar los frijoles y listo igual así el de chicharrón también mucha gente pues no no conoce esto pues de los tamalitos de frijoles ni de chicharrón no saben mucha gente pero quedan bien buenos bien buenos que quedan no 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 Gracias por ver el video. 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 Ya están todos esos y son 20 de frijoles. Y ya aquí ya tiene mi suegra, ya le arrimé el chicharrón. Aquí miren, que son de chicharrón prensado. Ya ahorita ya va a empezar a ayudarnos a hacer esos de chicharrón. Ya está untando ahí la masa. Y ya acabamos los de frijolitos y ahorita ya siguen los de chicharrón. Ya al último vamos a dejar los de carne porque ahorita se está enfriando el molito. Miren, miren así. Ya nada más lo cierra y ya está. Miren. 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 Muy bien, pues ahorita ya vamos a empezar a hacer los de carnita. Aquí ya tengo la carne, ahorita ya voy a arrimar también el mole. Pues ya aquí ya traje el molito, que ya está frío, miren, está bien rico. Ahorita ya mi suegra ya está empezando a hacer los de carne. Miren, estén embarrando la masa. La carnita y el mole. Ponemos acá en la olla. Así es como ya va quedando la olla. ¡Gracias! Pues ahora sí, miren, ya tenemos aquí listos los tamalitos. Ya nada más ya le prendí, ya los puse, ahorita para, ahorita que salgan para mostrárselos. A ver, miren, ahorita les voy a poner la bolsa para que se evapore más rápido. Arriba, le ponemos el papel de aluminio. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí. Ya están listos. A ver, ahorita ya se llegó el tiempo para coserse. Ahorita vamos a checar. A ver si ya están. A ver si ya están. A ver si se despegan ya. Uy, también calientitos. No, si ya están. Ya están, miren. ¿Ya están? Ya? Bien. Ya están, miren. Ya se despegan ya. Acá están muy calientes. Uh-hmm. Bien. Ya están. Ya, ya. Esto ya los voy a pagar. Aquí están los demás. Pues aquí ahorita si ya nos estamos Deleitando con estos ricos tamales Con ese chilito De tomate Esponja Aquí también mi suegra Ya estamos comiendo Estoy echando su tamalito Y yo también acá de este lado Tengo mi plato Ahorita ya me comí Tres, ahorita ya me eché otro más Miren, ahorita ya nada más le he hecho el chilito Y ya para Pues aquí ya estamos comiendo, miren Muy ricos que están Bueno pues ahorita ya acabamos de comer Esos ricos tamales Espero que les haya gustado mucho el video Creo que hasta aquí ya Ya lo voy a dejar Y nos despedimos de ustedes Mi suegra Y yo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!